¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con los 10 mejores junglas del meta actual, ¿vale? Siento si estos vídeos los he hecho unos días más tarde de cuando salió el parche, ¿vale? Quería hacerlos al momento, pero bueno, he estado liado estos días con el tema de estudios, quedadas que tenía pendientes y demás. Así que bueno, os traigo estos vídeos porque muchos subs me los han estado pidiendo, sobre todo por el grupo de WhatsApp, en plan, subirlo de los 10 mejores tops, junglas, tal, lo que haces en cada parche y este parche, pues bueno, digamos que el parche anterior no lo subí por tiempo y en este parche, pues bueno, voy a intentar subirlos. Así que nada, mejor que empezar con los 10 mejores junglas y vamos a empezar con el primero que sería Ekarin, ¿vale? No va por orden, el orden no tiene nada que ver, ¿vale? Por el primero es mejor que el décimo, para nada. Pero bueno, yo pongo una lista y ya está, toma por culo. Ekarin, ¿vale? Os pongo a Ekarin en parte, vale, aunque haya sido nerfeado en este parche, ¿vale? Porque le han bajado el daño de la E, si no me equivoco, el daño ese explosivo que tenía, ¿no? De la carrerita esta de la E. Sigue estando bastante roto, ¿vale? Es un personaje que farmea bastante bien en junglas, sufre poco, se regenera mucha vida con el tema W, hace daño en área con el tema de la Q, por lo que hacerte campamentos como los picuchillos, pues lo aceleras, al igual que con la W, corre un huevo con la E y a la hora de gankear es bestial. Para robar objetivos es también la hostia, porque entre que corre un huevo y se puede meter en cero coma en cualquier sitio, y que gracias a la ulti, aunque justo te vayan a stunear, si tiras la ulti el efecto se hace y el caballo sigue correteando y toda la hostia, pues digamos que para robar objetivos es muy bueno y para meterte en teamfights y empezar a hacer engage, pues es la hostia, ¿vale? Así que, bueno, ¿por qué Karim está tan roto? Por eso mismo, ¿vale? Aunque tenga el equipo guardeado a la zona, si tiras una buena E puedes llegar a su línea casi sin que te vean, ¿no? Siempre y cuando también si hay un Ekarim tienes que saber dónde guardear, ¿no? Pero bueno, más o menos, es un campeón con el que, bajo mi opinión, es bastante fácil acertar objetivos, formea bien la jungla y gankea bastante de manera efectiva. Así que, bueno, os dejo a Ekarim ahí, luego tiene mucho CC el tema de la ulti, así que... Y vamos a ir ahora con Evelyn, ¿vale? Evelyn sigue estando muy rota, ¿vale? Ya os dije, aquellos campeones que se hacen invisibles tienen, digamos, una resonancia más fuerte, ¿no? A la hora de ir en jungla, porque si entrar en una línea con un salto o con una invisibilidad, se nota un huevo, ¿vale? Y Evelyn es que es full invisibilidad. Sí que es verdad que es a partir de nivel 6, pero aún así es la hostia del champ, ¿vale? Sí que es verdad que le han hecho un nerfeo al... Bueno, no le han hecho un nerfeo, le han corregido un error de corazón que tenía en jungla, ¿vale? Que cuando se completaba el corazón, pues a veces no enamorarse al bicho de jungla, ¿no? Ahora ya sí. Pero quitando eso, que bueno, va mejor. Es una corrección que tienen que haber hecho. Por lo demás, Evelyn tiene mucho daño, farmea muy bien, tiene un boost de la hostia y es increíble a la hora de... incluso puede iniciarte en fights y eso que no es un personaje tanque ni que inicia mucho y tal. Pero como es invisible, te puedes meter en 0 coma por alguien, reventarle el orto y si te van a matar, tiraron una ulti y pirarte. Al igual que usar la ulti para saltar paredes y así robar objetivos, ¿vale? Porque el daño de la ulti hace mucho y si justo tiras la ulti y tiras un smite, haces el daño de la ulti junto con el smite. El daño de la ulti es bastante grande y si lo unes con un, yo que sé, 1000 de daño del smite, por ejemplo, pues para robar objetivos a lo mejor te des la hostia. A lo mejor terminas quitándole al varón, yo que sé, de 1 a 1400, pongamos un ejemplo, pues quieras que no, a lo mejor le puedes llegar a robar objetivos al enemigo, ¿no? Luego a la hora de gankear con ellos es lo más fácil del mundo. Invisible, te entras por detrás, pa, toma por culo, ni más ni menos. Mucho daño, muy fácil de gankear y farmea bastante bien, así que aquí están los 10 mejores junglas, sí o sí. Vas a ir ahora con Fiddlesticks, ¿vale? Que para mí es de los junglas más rotos en el meta actual, sinceramente de todos los que os voy a decir, para mí, yo creo que está entre los mejores 3, seguramente, ¿vale? Es un personaje que farmea de puta madre, tiene muchísimo sustain con el tema W, sé que le hice un nerfeo a la W y eso, pero da igual, porque sigue estando muy roto. Puse a línea bastante, de manera bastante efectiva y eso que es jungla, pero bueno, muchas veces, si sabes cuándo tienes que poner una línea ahí y tal después del gankeo, pues ayuda. Se regenera muchísima vida, ¿vale? En medio de una team fight, cuanto más enemigos haya, más vida terminas chupando, ¿no? Con la W. Y luego tiene el tema de la ulti, ¿vale? Una ulti que pegas un salto, por así decirlo, bueno, te teletransporta, ¿no? Por así decirlo, por eso saltas paredes en cero coma, apareces de la nada, metes un miedo, luego tienes el tema del silencio, el silencio inutiliza, tiene muchísimo CC el campeón, tiene mucho daño en burst y encima aguanta un huevo. Es un personaje de la puta hostia, sinceramente, y para robar objetivos es bestial. Y para meterte en medio de una team fight bestial, y encima la ulti se puede usar junto con el zonias, ¿vale? La ulti sigue haciendo daño, es increíble ese champ. Os aconsejo a Philestick al fit sí o sí, ¿vale? 100%. Si eres main jungla, tienes que usar a Philesticks por cojones, tío. Vamos ahora con Rammus, ¿vale? Que en el meta actual se dice que es de los campeones más rotos y es que, sinceramente, Rammus es el counter. Para empezar, como jungla es muy completo porque farmea de puta madre, corre muchísimo, gankear con él es súper fácil porque es como Icarim, corre mucho y además la Q de Rammus dura un huevo. Es muy fácil gankear con Rammus. Aunque esté guardada en la zona, te ponen la Q, va pillando velocidad y llegas a la línea en 0, luego tiene el tema del town de la E, ¿vale? Que parece una tontería, pero son 2,5 segundos al final y eso es un canteo. Y que es lo bueno, que encima su pasiva hace que rebote en el daño, al igual que la W, y tiene mucha armadura de base y mucha resistencia mágica. Aguanta mucho y contra ADs le hace scunter, que te sale un maestro allí y le hace scunter. Un Tal, un Zed, un Kha'Zix, lo que sea, todo lo que sea AD, le hace scunter. Por eso mismo, si veis que en el equipo enemigo tiene muchos ADs, pillo a esa Rammus porque le hace scunter a todos los ADs, ¿vale? Quitando a Rammus, vamos a ir ahora con Kane, ¿vale? ¿Por qué está tan roto Kane? ¿Qué es lo bueno que tiene? Bueno, luego Rammus rompe rápido las torres, por cierto, por el tema ulti, pero bueno. La ulti para mí de Rammus es un poco mierda, pero el campeón está roto. Vamos a ir con Kane, ¿vale? Kane lo bueno que tiene es que tiene doble forma. Digamos que es muy versátil. Puedes optar por el Kane full daño, que es el azul, ¿vale? El asesino, el hijo de puta, por si tu equipo a lo mejor tiene mucho tanque o no tenéis el suficiente daño, te pillas el Kane azul y revientas hortos. En cambio, que no tenéis tanquesita, pues te pillas el Kane rojo, que se aguanta un huevo y tiene muchísimo CC. No quita tanto, pero digamos que para peleas alargadas es la hostia. Yo más o menos veo así como que el asesino, pues evidentemente, peleas cortas y que duren poco y haces mucho burst. En cambio, el rojo hace mucho burst y tal, pero no tanto, pero aguanta un huevo y se regenera un huevo y tiene mucho CC. Por eso mismo, para mí es un campeón muy versátil. Farmeo muy bien. Sí que es verdad que a mí al menos hasta que el campeón no evoluciona no me convence mucho. El campeón hasta que no evoluciona al rojo al azul, el que tú veas, hasta que no evoluciona el campeón está un poco por debajo. Por eso se suele hacer un poco medio Africa farm en jungla, a no ser que tengas un gankeo medianamente aceptable, ¿no? ¿Por qué? Para ir acumulando lo de la pasiva, para el cambio de forma. Pero vamos, quitando eso en sí, suele ser un poco afk farm, le he pasado como Cartus jungla, ¿no? Se queda medio afk farm y bueno, una vez evoluciona es bestial, ¿vale? Porque es lo que os he dicho, muy versátil. Farmea muy bien, hace este objetivo es de puta madre, gankeas con él muy bien, atravesa muros con la E, tiene muchísima, mucha movilidad, puede saltar muros también con la Q incluso. Luego tiene tamo W, que quieras que no tiene bastante área, ¿no? Puedes dar a varios a la vez, etcétera, etcétera. Tiene mucho CC y eso, joder, un huevo. Y luego lo de la ulti, pues puedes divear perfectamente. Por eso está tan completo, porque con él se puede divear al igual que con Evelyn, por ejemplo, con Ekarin, que no os lo dije. Se puede divear perfectamente. Con Fiddlestick, bueno, si tenéis a Zonya, pues también. Y como salta paredes, en un momento aparece bajo torre y dices, ¿qué pasa, chaval? Le metes un miedo y ataba por culo. Bueno, luego vamos con Kha'Zix, ¿vale? Kha'Zix es un asesino y sinceramente es de los mejores asesinos en jungla que hay ahora, ¿vale? Típico campeón que sí que es verdad que va evolucionando, ¿vale? Va a ser evolucionadas las habilidades. Una vez evolucionas la Q y ya tienes dos ítems así, ya revientas otros. Tiene muchísimo burst y es un personaje que además de tener mucha movilidad, se hace, puede llegar a ser invisible dos o tres veces, dependiendo de cómo lo evoluciones. Puede llegar a saltar más de una vez, siempre y cuando hagas un ases o una kill, si tienes la habilidad de mejorada. Tiene muchísimo alcance con el tema de la Q, tiene un burst bestial. Es increíble este chan, ¿vale? Incluso banquear con él es fácil porque ya no es solo por el salto, sino porque con W ralentiza, encima se regenera vida. Y encima tiene el tema invisibilidad y el salto. Es que digamos que para entrar en línea te es muy fácil entrar invisible, saltas de la nada, pareces así como si nada y das de hostias. Luego puedes volver a usar invisibilidad para posicionarte, etcétera, etcétera. Y aprovechar así el tema pasiva. Y para hacer objetivos es la hostia, así que os aconsejo a Kha'Zix 100%. 100%. Es un campeón asesino muy completo, bajo mi opinión. Vamos a ir ahora con Nunu, ¿vale? Uno de los jungles más fáciles de toda esta lista, quitando a Rammus a lo mejor, que también es muy fácil. Y Philestix también es fácil, pero bueno. La E tienes que darle. Nunu a lo mejor es un poco complicado por el tema de la bolita, pero vamos, por lo demás en sí es muy fácil el champ. Tiene mucho CC, tiene el tema de la ulti, que hace daño en aria y ralentiza a todos a la vez, hace un huevo de daño a más el cabrón. Digamos que el tema de la bolita, entras en línea corretando que flipas, encima tiene con ello más CC, porque si ya sale enemigo con la bolita, pues le echa para arriba, luego le terminas stuneando con la bolita a nieve que se le cae de la cabeza. Tiene muchísimo sustain. Y luego lo bueno en Nunu, lo más fuerte que tiene Nunu es que tiene un toble smite, porque la Q llega un momento en el que es como una especie de smite. Por lo que si rápidamente unes el smite junto con la Q, o al revés, digamos que a lo mejor a un bicho le puedes hacer 1900 de vida así, en 0, así que si vas con Nunu y te roban objetivos, es que eres un mierda. Es muy complicado que yendo con Nunu te roben objetivos, por eso mismo, porque tú no eres una especie de doble smite, ¿vale? Así que yo que sé, si le quedan 1500 de vida al varón o al dragón, te da rápidamente la Q el smite y en 0, le quitas 1000 y pico, y es que no te lo roba nadie. Así que si os aconsejo a Nunu 100%, es muy fácil de usar. Si estáis empezando en jungla, usad a Nunu, sienta la vibración, se me olvidó quitar la vibración del móvil, shit, voy a quitarla, no vaya a ser que me estén hablando ahora, vale, ya está, sorry. Después de Nunu va otro campeón muy fácil de usar, que es B, en el meta actual está rota de cojones, yo os la aconsejo 100%, ¿vale? Y lo bueno que tiene B, es que aguanta un huevo, y ya no es solo que aguante un huevo, sino que mete tan, bueno, no es que aguante tanto, pero mete mucho, y reduce mucho la armadura del enemigo, ¿qué significa? que ya solo por la pasiva, rebaja mucho la armadura del enemigo, si tiene, si estás contra tanques, B es perfecta, además la ulti de B, no te la puedes quitar, es bestial, si quieres ir a por alguien, terminas yendo a por ese alguien, ¿vale? es como Camille, por ejemplo, cuando te tiran la ulti, te la comes, sí o sí, con mi paso parecido, y sinceramente, B es un personaje que tiene muchísima movilidad, es muy fácil dar con la Q, tiene mucho daño, tiene mucha cancelación de animación, cosa que se agradece mucho con el tema de la E, un básico E rápidamente, y otro básico E, así, cuatro hostias le das en cero coma, tiene daño en área, por lo que farmea muy rápido la jungla, luego para hacer objetivos es la hostia, para romper torres también es la hostia, así que B es de estos personajes que yo recomiendo, la gente que está empezando a jugar, y quiere algo un poco, pues que aguante, y al parar haga daño, sin ser tan asesino como Kha'Zix, pero aquí está B, es muy fácil de usar, y aguanta bastante, en plan, además de que quita mucho, y es muy fácil de usar, es muy sencilla, luego vamos a ir con un campeón, que ya es más complejo, que es Elise, además de que le han sacado la skin nueva, la de, bueno, se la van a sacar la embrujada, os aconsejo a Elise, por el hecho de que es de los A pe jungla, con más burst, junto con Evelyn, o con Philexix, pero bueno, de burst, está junto con Evelyn, porque Philex, sé que no es mucho de burst tampoco, es más de daño prolongado, en plan, va chupando vida, y le vas quitando vida con la ultita, pero de burst, como con Elise es tu Ness, revientas el objetivo, de igual que sea tanque o no, tienes el tema de las arañitas, que tanquean por ti, por lo que aguanta mucho en la jungla, terminas jugándote un huevo, haces muchísimo burst, tienes tres habilidades en forma humana, y tres en forma de araña, puedes llegar a diviar gracias al rappel, a la hora de usar la araña, pues puedes liberar de puta madre, bajo torre, digamos que, lo más importante de Elise, es intentar aprender a usar bien, el tema del stun, en forma humana, si tú stuneas, si le metes el stun, es GG, porque después de ese stun, además de que dura un huevo, le metes una bestialidad de daño, entre la forma humana, las habilidades, y en 0, te conviertes en araña, y le saltas, y le das con todas las arañitas, ahí de hostias y tal, a lo mejor si come dos Qs, tres Ws, es bestial, es bestial, vale, sí que es verdad que la W, por ejemplo, en forma araña, es que tus arañas, pues, tengan más velocidad de ataque, y tal, pero bueno, se os aprovecha luego, una vez estés tuneado, le metes el burst, y te pones ahí, a darle hostias, por lo que sí, es la hostia Elise, sinceramente, y para lograr objetivos, es bastante bueno, por el tema del rappel, lo que os dije, vale, y para diviar, así que, si queréis un personaje AP, que sea un poco más complicado, que por ejemplo Evelyn, a mí me parece Elise, un poco más complicadita, que Evelyn, bueno, yo creo que están ahí a la par, pero bueno, si queréis una AP, que tenga burst, de que te pide, y te reviendo el 0, pide esa Elise, además es muy divertida, así que os ha conseguido usarla, pasa como con Idalí, vale, eso de forma humana, y forma felina, pues esta forma humana, y forma araña, y es divertida, sinceramente, cuando sabes usarla, es divertida, y como último campeón, voy a añadir a Rek'Sai, vale, el último campeón, estaba ahí dudando entre uno, otro, pero en Idalí, ha sido nerfeada, así que le ha quitado un poco de la S, y ha puesto a Rek'Sai, vale, que es lo bueno que tiene Rek'Sai, tiene muchísima movilidad, y la gente lo subestima, además de que la gente, no sabe jugar contra él, y tiene una habilidad, por así decirlo, la pasiva como tal, es única, vale, eso de que cuando está bajo tierra, puedes, no ves al enemigo, pero ves sus pisadas, pasa una tontería, pero es que tiene un rango de la hostia, a lo mejor el enemigo, está detrás de la pared, y tú lo sabes que está ahí, entonces usas un túnel, aparece de la nada, y tiene mucho burst, y es un personaje que le pasa, pues yo que sé, como, es un personaje cuya ulti, tú fijas a alguien, y se lanza por ese, sí o sí, y sinceramente, me recuerda eso mucho, al tema de la ulti de Warwick, pero es un campeón que, yo lo veo bastante completo, quita mucho, farmea muy bien, farmea muy rápido la jungla, se comunica con los túneles, puede, hace counter jungle de puta madre, es un personaje perfecto, para hacer counter jungle, incluso para aliviar, es bastante bueno, gracias a que levanta, y gracias al tema de los túneles, y eso, y sinceramente, me parece un campeón, muy, 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 muy divertido, sinceramente, yo saco ese juego, jugar a Rek'Sai, pero más que nada, porque también es divertido de cojones, yo me lo paso pipa, cuando juego con él, porque hay personajes como Rammus, que a mí me gusta, pero es más aburrido, las cosas como son Rammus, es aburrillete, tú vas, pum, pillas con la E, te pones a cuatro patas, y da basiquitos, y da, en cambio Rek'Sai, bueno, es un poco más divertido, así que veo que están más rotos en el meta actual, espero que os haya rentado, si tenéis algún otro campeón, dejadme en los comentarios, y no subestiméis a estos 10 que os he dicho, porque están muy rotos, en serio, están muy rotos en el meta actual, tanto de home APs como tan, que da igual, y lo he dicho chicos, espero que os haya rentado el vídeo, se agradece todo vuestro apoyo, un placer, y hasta el siguiente.